¡Hola, E! Hoy tenemos dos mamás en el estudio. Una mamá buena y una mamá mala. ¡Veamos qué pasa! ¡Vamos! ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Mamá está teniendo un bebé! ¿Ah? ¿Doc? ¡Cálmese! ¡Oh, Dios mío! Bueno, ¡relájese! Mi bebé tocará su violín para que te relajes. ¿Cómo siquiera aprendió a hacer eso? ¿Mejor? ¿Ok? ¡Ahora tengamos este bebé! ¡Oh, Dios mío! ¡Ella está aquí! ¡Y ella es tan perfecta como puede ser! ¿Más tarde? ¡Ay, hombre! Mamá, Mina está aquí para tener a su bebé. ¡Es una estrella de rock desde el principio! ¡Oh, Dios mío! Será mejor que este doctor tenga unos excelentes audífonos con cancelación de ruido. ¡Muy bien! ¡Tengamos este bebé! ¡Uhú! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, hombre! ¡Solo respira! ¡Ella está aquí! ¡Hey! ¡Dame ese bebé! ¡Ay, bebé Mina! ¡Eso sí que es un sándwich! ¡Ay, Dios! ¡Será mejor que lo limpiemos! ¡Espero un segundo! ¿Un plátano entero en una salsa de chocolate? ¡Santo Dios! ¿Eso es jabón? ¿Refresco? ¡Oh, Dios mío! ¡Hay que arreglar este desastre! ¡Ten, bebé! ¡Primero te lavaremos toda! ¡No hay problema con eso! ¡Quítate todo ese choco! ¡Ahora estamos de vuelta! ¡Es hora de hacer las cosas menos desordenadas! ¡Bombea tanta salsa necesites! ¡No hay objetos extraños en esta tela! ¡Buena esa, mamá! ¡Ahora aquí está la mamá mala y su bebé! ¡Hailey! ¡Ambas están comiendo comida chatarra! ¡Oh, por Dios! ¡No comas demasiada salsa, Heidi! ¡Ella regresará enseguida! ¡Claro! ¡Oh, no! ¡Eso es! ¡Mamá piensa que su bebé la dejará por comerse todos sus dulces! ¡Y rellena eso con catsup! ¡Oh, no! ¡La bebé va a probar esa tela! ¡Oh, no! ¡Mamá! ¿Qué? ¿Salió mal? ¡Buenas noches! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Me estás asustando! ¡La sombra del monstruo! ¡Está de vuelta! ¡Tenemos que encontrar a mamá! ¡Ay, calma ahora! ¡Oh, Dios! ¡Mamá! ¡Te salvaré! ¡Oh, Dios mío! ¿Fue toda una broma? ¡Mamá! ¡Duerme profundo! ¡No dejes que el monstruo del closet te muerda! ¡Monstruo del closet! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Mamá! ¡Ayuda! ¡Ay, ay! ¡Aterrador! ¡Monstruos! ¡Mamá ya está trabajando en eso! ¡Está haciendo un spray antimonstruos! ¡Estos malos no molestarán más a su bebé! ¡Está genial! ¡Vamos, bebé mina! ¡Haz los honores! ¡Rocía estos bichos espeluznantes! ¡Sprits! 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 ¡Ella no será molestada nunca más! ¡Te amo! ¡Hey, mamá! ¿Nada para comer? ¡Es el cumpleaños de Hailey! ¡Vamos por pastel! ¡Se ve muy bien! ¿Paga? ¡Cierto! ¡Hailey va a estar tan feliz! ¡Mamá! ¡Oh, Dios! ¡Hailey ni siquiera ha visto el pastel! ¡Tenemos que arreglar esto! ¡Ahí! ¡Ella nunca lo sabrá! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Increíblemente dulce! ¡De tal madre, tal hija! ¡Ella toma un bocado del medio! ¡No te preocupes! ¡Hora de un regalo! ¿Qué? ¿Beso? ¡Mamá! ¡Recibo de esos todos los días! Ahora esta mamá no se perdería el cumpleaños de su niña por nada del mundo. ¡Oh, Dios mío! ¡Se ha estado preparando todo el día! ¡Esto va a ser genial! ¡Anina! ¡Feliz cumpleaños, bebé! ¿Estás lista para la gran revelación de esta Barbie? ¡Hazlo, mamá! ¡Su glaseado hace el vestido más hermoso del mundo! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, Amina! ¡Prueba este pastel inflado y esponjoso! ¡Oh, mamá! ¡Realmente eres la mejor! ¡Realmente eres la mejor! ¿Viendo TikTok? ¡Genial! ¡Oh, no! ¡La bebé ha roto su teléfono! ¡Tienes que comprar y uno nuevo! ¡Por favor! ¡Ok, ok, ok! ¿Qué es esto? ¿Un cofre? ¡Eso ciertamente no me parece un teléfono nuevo! ¡Sí, sigue soñando, Hales! ¡Lo más parecido que tendrás es este juego de teléfono! ¿Quieres una cámara? ¡No hay problema! ¿Ahora podemos hacer FaceTime? ¡Maldita sea, mamá! ¿Amina solo está hablando con sus amigos? ¿Cuándo? ¡Ocurre un desastre! ¡Oh, mamá! ¡Tenemos un 911! ¡El teléfono! ¡Me está arruinado! ¡No hay problema! ¡Mamá tiene uno de respaldo! ¡Es tan fácil como pan comido! ¡Tiempo de TikTok! ¡Ja! ¡Ah, sí! ¡Esto debería ser bueno para el top! ¡Y la pancita! ¿Qué tal, niña? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué desastre! ¡Tienes que limpiar esto! Iba a decir eso antes de que mamá lo viera, pero es un poco tarde para eso. ¿Ah? ¿Mamá nos da papitas fritas? ¿Qué se necesitaría realmente para estar castigada por esta mamá? ¡No lo sé! ¡Ella limpia mientras Amina se relaja! ¡Guau! ¡Ella seguro que ama a su bebé! ¡Oh, mamá! ¡Deberías recompensarte a ti misma! ¡Mientras tanto! ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh, sí! ¡Es una pelea de pistolas de agua! ¡Esas dos tontuelas saben cómo divertirse! ¡Uh! ¡Uf! Las emociones nunca terminan en casa de Hailey. ¡Cielos! ¡Qué madre tan genial! ¡Pero es un desastre! Hailey, ¿sabes lo que tienes que hacer? ¡De ninguna forma! ¡Está bien! ¡Lo haremos de otra forma! Amina pone cepillos en los pies de Hailey. ¡Guau! ¿Y un visor de realidad virtual? Ahora, mientras Hailey limpia, ella sentirá que está jugando videojuegos. ¡Inscríbane! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Mamá nunca tendrá que trabajar un día en su vida! ¡Ay, mamá! ¿Estás empezando el día con refresco y tiktok? ¡Bien! ¡Huggy Wuggy! ¡Ah! ¡Qué demonios! ¡Esto es un gran problema para la mamá perezosa! ¡Teddy, creo que me serás de gran ayuda! ¡Pobre Hailey! ¡Ese es su juguete favorito absoluto! ¡Mamá! ¿Por qué? ¡La bebé es una reina de drama! ¡Amina! ¡Oh, no! ¡No te preocupes, cariño! ¡Pero sí tenemos que hacer algo con ese globo! ¿Idea? Toma tu globo y córtalo en tres partes. Ahora toma la pieza del medio y ponla sobre el vaso. ¡Ahí lo tienes! ¡Diversión sin derrames para todos! ¡Muy bien! ¡Mamá es la mejor! ¡Hey, dibujantosa! ¡Geniales dibujos! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Sí, cariño! ¡Necesito una nueva hoja de papel! ¡Viene más papel! ¡Esa chica realmente está haciendo el trabajo! ¡Tantos dibujos! ¡Pronto nos quedaremos sin papel! ¡Mamá! ¡Lo siento, Mina! ¡Ay, no te preocupes! ¡Mamá arreglará esto! Solo toma un cartón y cúbrelo con cinta adhesiva. Bueno, después de que hayas dibujado algo para colorear. ¡Ahora tienes algo en lo que puedes dibujar una y otra vez! ¡Solo usa marcadores de borrado fácil! ¡Es la idea perfecta! ¡Mamá es la mejor! ¡Mamá mala! ¡Ella está lista para comerse un desayuno genial y poco saludable! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Las patas de la mesa están desniveladas! ¡Hilipop! ¡Aquí con un dibujo! ¡Llegada perfecta! ¡Eso es lo perfecto para usar para... ¡Oh, Dios! ¿Para igualar la mesa? ¡Mamá! ¡Ahora eso es! ¡Eso es algo de mala crianza! ¡Gracias a todos por vernos! ¡Hora de bloopers! Los nuevos episodios salen todo el tiempo, así que asegúrate de suscribirte y tocar esa campanita. ¡No te querrás perder de nada! ¡Ok! ¡Nos vemos después!